Hola mis chatitos y mis chatitas, para todas esas personas que se están suscribiendo al canal, pues les damos la bienvenida. Ah, eso sí, estamos haciendo muchas recetas con la máquina arrocera. Para su información, la Chata Yu no tiene experiencia, pero ella no se da por vencido. Así que tenemos aquí una respuesta, bueno, es una pregunta, ¿verdad Chata Yu? Ajá, una pregunta de un fan. Miren, está apareciendo aquí, la palabra de Dios, así se llama el canal de la muchacha, donde nos está diciendo que su arrocera nomás hace el arroz y ¡pim! Bota y ya, es todo. Pues déjame decirte que también la de nosotros hacemos el arroz y ¡pim! Brinca, pues, el botoncito y ya se acabó. Así que, la Chata Yu un día se quedó, mmm, estoy pensando, si eres una máquina arrocera, ¿por qué no puedo hacer un flan? ¿Por qué no puedo hacer una sopa maruchal? Entonces, de la noche a la mañana, muchachos, ella se levantó, la prendió y dijo, hoy voy a hacer una sopa y ¡pim! Que le echa un montón de agua, muchachos. Si no le echas agua, pues entonces, pues, ¿cómo va a botar? Si le echas poquita agua, pues va a botar muy rápido, porque estás haciendo un arroz. Pero la Chata Yu, ella ha experimentado que si le echas agua, haciendo un caldo o algo así, pues dura más tiempo la máquina. Así que tienes que tomar el tiempo, porque si tiene mucha agua, pues sigue, sigue andando la máquina. Tienes que apagarla inmediatamente. En ningún momento va a querer, pues, hacer el pum, como dice la muchacha, que da el apagón. ¿Correcto, Chata Yu? Ajá. Ay, qué fea, Chata Yu. Ni te asogas lo que estás re fea. Qué malo. Pues sí, vas a asustar a los fans. Te perdías algún alos. Hola. La Chata Yu se está poniendo de frío, la pobrecita. Ya se puso un montón de calcetines y se puso su bata, así que... Bueno, queríamos explicarles que sí se puede, muchachos, si tienen una máquina arrocera. Échale agua, échale como si fueran a hacer un caldo, pero yo tengo la noticia que no se va a apagar, o tú la tienes que apagar. Así que espero que te haya servido esta respuesta. ¿Oíste? Bueno, se llama Palabra de Dios. Bye. Espero que te haya gustado, pues, esta explicación. Así que échale, échale agua y ponte ese caldito y ponte ese en las recetas de la Chata Yu. Así que, bye. Los quiero. Besitos a todos. Bye.